Somos un movimiento internacional presente en más de 60 países que lo que vamos buscando es empoderar a los más jóvenes. Kiran Bissetti, fundadora de Design for Change, dice que cuando son pequeños los niños se basan la vida preguntando ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Cuando son mayores les decimos tienes que hacer. Lo que vamos buscando es que ellos integren ese yo puedo, lo que llamamos el Ica Mindset, que es parte de la empatía, de la creatividad, del trabajo en equipo, del liderazgo compartido y así lograr que hagan un cambio significativo de su mundo, no del mundo, porque lo que vamos buscando es que ellos puedan hacer algo que sea significativo. ¿Cómo? A través de una metodología muy sencilla que son cinco etapas. Siente, imagina, actúa, evolúa y comparte. De forma que les estamos dando herramientas para que luego el día de mañana, cuando ellos quieran llevar a cabo sus propios proyectos, tengan una referencia en la cual apoyarse. Y estamos dotando de herramientas a los educadores de forma que puedan lograr esto que estamos buscando en toda la sociedad de la innovación educativa. Ese es nuestro objetivo y lo que nos gustaría es que algún día todos los niños, niñas y jóvenes pudieran graduarse con lo que llamamos el Ica Mindset.